Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14 Ultra, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder formatear tu celular, primero entramos en configuración, vale? Entrando aquí, vamos a entrar en acerca del teléfono Y aquí bajaremos hasta restauración de fábrica, vale? Aquí tenemos la opción de eliminar todos los datos Esta opción de restauración de fábrica o restablecer, vale? Podéis buscarla desde aquí, aquí escribimos restablecer o restauración de fábrica Te sale la opción de pinchas ahí y te trae directamente a la opción que es esta de aquí donde tenemos que entrar, vale? Entrando aquí, le das eliminar todos los datos, vale? Me pregunta si quiero hacer una copia de seguridad, le doy en restablecimiento de fábrica Aquí esperamos a que se pasen estos segundos, vale? Le damos en siguiente, espera un momento Le damos siguiente Esperamos a que se pasen los segundos otra vez Y le das aceptar Cuando le des aceptar, ya se iniciará la formatación Yo en este caso voy a cancelar Porque no quiero formatear, vale? Perdona Y nada chicos Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video Si es posible Suscríbete al canal Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!